... Buenas tardes, nos presentamos hoy nuevamente en el vídeo de Filosofía y Cultura con un personaje para mí muy entrañable, muy querido y que creo que nos puede decir muchas cosas muy útiles para todos yo conozco a Antonio Matáis que es un sexólogo, un psicólogo, un pedagogo y un maestro la orden habría que invertirlo porque empezó siendo maestro y luego acabó con un cambio de paradigma que nos va a hablar aquí de que ha sido todo su tinglado biológico y su perículo vital cuando quieras empiezas a hablar, por favor la palabra tinglado me parece muy acertada es decir, mi vida es una serie de cambio, de evolución si de algo estoy satisfecho en mi vida es que mi vida es un camino mi vida es un camino y que el camino no ha terminado y aquí ya podríamos casi, casi, casi hablar del final es decir, el sentido de la vida ya desde ahora, desde este primer momento puesto que el tema que se me plantea es sobre el sentido de la vida y el sentido de la vida es algo tan peculiar tan íntimo, tan personal que en mi caso, naturalmente, tengo que proponer mi sentido de la vida esperando que a alguien le suscite algo más algo personal también haces alusión a mis títulos, a mi profesión a mi profesión y has empezado por el final la sexología la sexología fue un apéndice un complemento a mi inquietud porque siempre he considerado que no sabía suficientemente no sé, todavía no sé tengo que aprender y la sexología el que yo me matriculara y quiera un máster en el 26 de Madrid allá por los años 80 fue precisamente debido a esto a este estado de insuficiencia que padezco desde siempre y que algún 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 terapeuta me lo ha detectado como un estado de ansiedad casi, casi de nacimiento y bueno pues bagaje de la vida pero si de mis títulos de algún título puedo decir este es el que no suprimiría por nada del mundo es decir si tuvieran que decir ¿qué títulos vas a eliminar? yo diría el único que no eliminaría es el de magisterio ser maestro ser maestro enseñar y enseñar a los niños porque los niños son lo que yo llamaría plastilina son todavía modificables todavía digamos se les puede se les puede modelar ¿no? y entonces el magisterio ser maestro yo pienso que es el la profesión el oficio más interesante por desgracia en este país no se valora suficientemente si de mí dependiera el maestro sería el profesional que tiene un salario más alto de todos los salarios que hay en el país naturalmente la exigencia para llegar a ser maestro tendría que estar a la altura de ese salario pero es así y lamento muchísimo y estoy poniendo como si fueran notas a pie de página que en este país no se valora el rol de la magisteria se ha valorado más la universidad se ha subvencionado más la universidad que en los colegios infantiles lo que se ha considerado pues un aparcamiento un parking de niños pequeños hasta que llegan a primero de básica cuando en realidad en esos primeros años de vida es cuando el cerebro admite todavía modificaciones a nivel a todos los niveles de la personalidad y que esas adquisiciones que tienen lugar en esos primeros años de vida eso va a permanecer para siempre para siempre es decir eso es intocable y ya desde ahora claro tengo que tengo que decir tengo que decir esto me da pie para decir que somos seres bioculturales es decir que la biología no nos abandona nunca nacemos como seres biológicos y a medida avanzamos con los años la cultura vamos interactuando con el medio ambiente con el contexto y entonces se crea un feedback un intercambio un vai-ven entre el dentro y el fuera a través de los sentidos recordemos la famosa la famosa casi tópico del filósofo Hume el filósofo inglés que nada hay en el cerebro que no haya pasado antes por los sentidos es decir que el cerebro del niño es un cerebro todavía incompleto el recién nacido es todavía un feto no acabado es un ser no acabado es el ser más inmaduro entre todos los mamíferos que nace el mamífero humano es el más inmaduro de todos y el que más tarda en llegar a ser adulto precisamente por eso los primeros años de vida son decisivos en el acabado en el modelado de la estructura de esa personalidad en sus aspectos físicos en sus habilidades motoras en la habilidad del lenguaje en sus habilidades sociales en el en la apertura hacia lo que es la curiosidad la vida de querer saber querer conocer esto se instala precisamente ya de recién nacido de recién nacido pensemos hay un dato que a mí siempre me ha gustado mucho en psicología evolutiva y es que hacia los dos hacia los dos años dos años sí cuando se instala el lenguaje cuando el lenguaje empieza ya a ser algo más que palabras sueltas y medias frases cuando ya el lenguaje empieza a correr esto es universal esto les pasa a los japoneses les pasa a los americanos y les pasa no sé a los japones es decir el niño el niño empieza a preguntar y se transforma en un ser digamos insoportable haciendo preguntas ¿no? corren y los pájaros ¿por qué no se caen? es una pregunta incesante es un avance de saber tremendo teniendo en cuenta otra cosa y es que en esta en esta en esta en este digamos en este monólogo continuo el individuo no solamente busca saber hay algo más profundo y es pregunto ¿y si me respondes? ¿me respondes o no me respondes? responder quiere decir que te tengo en cuenta que tú eres alguien cuando alguien hace una pregunta y no la responden es un don nadie cuando el niño hacia los dos años dos años y medio con el lenguaje ya casi digamos estructurándose en un plan ya casi no digo definitivo porque esto se alarga pero ya muy estructurado cuando el niño pregunta no solamente está pensando en saber en conocer sino que también está diciendo ¿yo quién soy para ti? ¿yo quién soy para ti? respóndeme responde a las preguntas que yo te hago y es más yo como psicólogo y como psicólogo clínico he planteado la pregunta esta de ¿quién soy para ti? yo la he planteado incluso antes es decir el neonato cuando nace el niño el neonato que he dicho que es un feto todavía incompleto digo que es un feto porque si si tardara más en nacer no podría nacer esto ya creo que lo hemos comentado en algún momento es decir el ser humano tiene que nacer de forma prematura porque de lo contrario no podría nacer la madre no podría darle a luz porque la pelvis de la madre no podría abrirse más de la estructura morfológica que tiene entonces la naturaleza hace que el feto aparezca en un estado de inmadurez previo para poder vivir para poder nacer ¿no? ahora bien yo siempre me digo que el neonato hace una hay una pregunta implícita en el hecho de nacer y en el hecho de nacer la pregunta implícita es la que yo mismo acabo ahora de pronunciar en una fase más tardía es decir ¿quién soy yo para ti? ¿merezco la pena? hay una teoría famosa hay una teoría famosa ratificada científicamente que es la teoría del apego un tal Bobby Harlow estos investigadores ingleses norteamericanos y la teoría del apego primero se ha comprobado en los simios en los simios es decir el simio recién nacido lo que busca inmediatamente es agarrarse a la madre entonces se ha hecho una prueba bueno se han hecho muchísimas pruebas en muchos sitios y siempre el resultado ha sido el mismo es decir cuando a un bebé simio a un antropoide se le presenta una figura ficticia materna que es una especie de muñeco con mucho pelo con mucho pelo y después un poquito separado hay comida leche por ejemplo y el bebé puede acercarse a uno o al otro bueno sistemáticamente en todas las experiencias que se han hecho en todo el mundo el neonato el bebé busca antes que el alimento busca esto agarrarse agarrarse a la madre bueno esto con el ser humano naturalmente es lo mismo porque el ser humano somos mamíferos somos mamíferos esto no hay que demostrarlo somos ser mamíferos pero con un cerebro muy evolucionado que nos permite ir más allá y entonces digamos por eso yo digo que el neonato en el neonato hay una pregunta implícita la pregunta implícita es dime que valgo la pena dime que yo he nacido y que yo soy alguien para ti ¿por qué? porque digo es la pregunta implícita porque el bebé el neonato naturalmente no puede expresarse digo que es una pregunta implícita porque si no hay apego si no hay acogida si no hay ternura si no hay cariño si no hay afecto si la madre no da a entender que ese pedazo de carne que tiene delante para ella es es la vida si eso no funciona este ser el neonato entrará inexorablemente en un fase en fase de deterioro deterioro físico deterioro mental e incluso se ha demostrado además que en los niños que no han tenido madre que desde que nacen han sido atendidos en centros de acogida esos niños son mucho más vulnerables para la enfermedad e incluso la mortalidad infantil que es muchísimo es muchísimo más alta por eso digo yo que si falta el afecto si tú no me aceptas yo me voy a morir digamos esa sería la interpretación que nosotros podemos hacer a ese planteamiento del neonato quien soy yo para ti que significo para ti dime que merezco la pena y entonces la madre la madre atiende ese niño imaginemos ahora una madre en un estado depresivo como con recogida sucede pensemos en una madre que no que tiene un hijo no deseado pensemos en una madre que no ha cuidado suficientemente su gestación el otro día bueno hace pocos días salía en en multimedia en no sé si en la televisión o era una publicación hablaba de los niños cuya madre durante la gestación la madre abusó del alcohol esto es un descubrimiento que acaba de hacerse ahora es un síndrome que no se conocía yo he tenido casos también en mi consulta clínica de niños adoptados venidos de Rusia venidos del este europeo con unos problemas tremendos tremendos recuerdos sobre una madre que además era médico con una hija adolescente una chica guapísima guapa una adolescente de 13-14 años una rubia impresionante y la madre decía estoy desesperada no sé qué hacer con esta niña yo no sé cómo no sé qué hice yo tengo la impresión que no resolví el problema esa es mi impresión que me sentí desbordado por aquella situación hablé con la madre después hablé con la chica aparte y diciendo qué pasa qué está sucediendo por qué tu madre está así qué pasa entre tú y ella era una situación de adaptación para mí insoluble pues bueno ahora acabo de leer que esas situaciones se multiplican se ha demostrado que se multiplican en los centenares de casos de adopción que tenemos en España de niños precisamente que vienen del este europeo y que hasta ahora no se sabía pero se ha indanado en las biografías de las madres gestantes de estas criaturas y se ha visto que hubo un abuso fundamentalmente de vodka es curioso bueno son niños inadaptados totalmente niños inquietos de problemas de aprendizaje problemas de conducta problemas de rebeldía o sea que crean ellos son niños caóticos en realidad es un niño caótico pero que al mismo tiempo digamos desencadenan un caos en su entorno empezando por los padres y por la familia y en el colegio lo digamos los maestros ya no saben que hacer esto esto siempre naturalmente hay que tenerlo no sé si así me estoy alargando si no no estamos en la línea sigue sigue por ahí no hombre yo todo esto apunto de partida precisamente necesito hablar del magisterio y que para mí de todos mis títulos el más importante es el de maestro es el de enseñar yo me he hecho un farol me he hecho un farol porque además son esas cosas que las guardas toda la vida las cosas sobre todo agradables en tu vida eso se queda en lo cerebro para siempre también en mi caso concreto lo desagradable también por mis características por mi personalidad no consigo deshacerme de ciertos episodios de hechos que no que no que no tenía que haber sucedido pero sucedieron vale entonces el hecho que quiero quiero decir aquí es que yo obtuve la máxima nota en magisterio me dieron un sobresaliente con matrícula por digamos uno de los de los de los temas del examen y el tema del examen fue dar impartir una lección a un grupo de niños que nos pusieron delante traídos de un colegio de barcelona porque esto esto fue lo que era la normal lo que llamaban entonces la normal balmes de barcelona estoy hablando de los años cincuenta y tantos sé que han pasado unos cuantos años yo recuerdo que aquella clase la di con tal entusiasmo aquella 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 me salió tan florido me salió con no sé qué inspiración tuve pero en aquel momento saqué unas tablas no sé de dónde y aquella aquella clase según me dijeron después dicen la clase que has dado te han puesto en la punta de la lección por eso yo siempre es algo que uno lleva consigo y lo que yo llevo conmigo que no es mérito mío yo diría que eso casi es innato o neonato no lo sé yo siempre tengo una gran curiosidad he tenido siempre una gran curiosidad ¿esto qué es? ¿esto por qué? las novelas de aventuras a mí me han chifado desde a mí yo siendo preadolescente Julio Derne era para mí la Biblia era para mí yo a mis tendría 20 años y recuerdo que en Barcelona en las hoy tristemente recordadas las donde tuvo lugar en la tropeña el otro día allá en las en las ramblas junto a junto al junto a la ópera estaba la librería francesa y pasé por allí y dije ostras ¿no? entré allí dentro y dije ¿tienen ustedes Libro Misterioso? La Isla Misteriosa de Julio Derne y miraron y me sacaron tres pequeños volúmenes Libro de Poche que llaman tres pequeños volúmenes con la Isla Misteriosa lo compré inmediatamente porque esta fue la novela que a mí me marcó yo digamos es decir aquella historia la historia de la Isla Misteriosa es decir aquellos hombres arrastrados por el globo que caen a miles de millas no miles de kilómetros en un acero pacífico en una isla desconocida y que desde la nada desde cero con su inteligencia sobreviven ¿no? y sobreviven de qué manera ¿no? a mí aquello me dejó es aquello decir ¡oh! ¡ostras! bueno esa 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 curiosidad y esa tendencia al pasmo a la emoción eso es lo que a mí me ha influido en la enseñanza y me he hecho otro yo espero que esto pueda pueda estimular a alguien que de los que me puedan ver o escuchar años mucho más tarde años más tarde en cierta ocasión en Zaragoza recuerdo que era cerca de la plaza del ayuntamiento me encuentro con un personaje que me ve y me dice ¿Matáis? ¿tú eres Antonio Matáis? y yo pues creo que sí yo soy fulano de tal recuerdo ese nombre no lo digo aquí yo lo recuerdo porque hay cosas que se quedan en el cerebro grabadas y mueren con la muerte ¿no? no se olvidan y aquel aquel hombre aquel aquel sí aquel hombre me dice me dice yo fui alumno tuyo en Gerona porque yo era seminarista y tú eras mi profesor y tú fuiste mi profesor de historia y de la cultura la historia de la cultura se estudiaba en cuarto de bachiller elementado entonces yo una de las asignaturas que di en Gerona era un seminario yo era religioso cuidado una de las asignaturas que yo di como maestro fue la historia de la cultura entonces yo recuerdo que la historia del arte yo no soy un experto en esas cosas yo iba uno o dos lecciones delante que los chicos pero yo siempre que veo algo así yo siempre cuando leo algo digo esto es interesante esto que interesante que bonito de que trate que va y después si viene a pelo me veo a alguien y digo fíjate lo que acabo de leer cuando veo una buena película no me conformo con verla yo llamo a mi amigo José Manuel le digo José Manuel acabo de ver una película que tú no te la tienes que perder cuando leo un buen libro yo soy de los que digo oye no me lo quedo oye José Luis tengo un libro interesantísimo a lo mejor a lo mejor te gustaría leerlo a lo mejor tú verás pero qué interesante es decir transmitir con entusiasmo lo que uno aprende este hombre que me encontré en Zaragoza me dice fuiste mi maestro de historia y de la cultura aquí las clases nunca las olvidaré yo me salí del seminario entré en la universidad he hecho licenciatura en historia y acabo de doctorarme en historia por cierto me dijo mi tesis ha sido el tema de la como se dan estas enfermedades de la edad media de las famosas estas enfermedades que se corren por todo la peste la peste la peste creo que era la peste he hecho una mi tesis doctoral ha sido sobre este tema era doctor yo me quedé mirando y le dije ostras digo si no me lo dijera esto es increíble para mí esto es totalmente increíble como es posible que este chico recordara aquellas clases y que a través de aquellas clases él se ilusionara por la historia hizo la licenciatura y ahora era doctor como es posible bien esto es lo que yo llamo la enseñanza yo no consigo una enseñanza sin entusiasmo totalmente de acuerdo y además recuerdo porque viene el caso que tengo un alumno de higienista que se ha hecho psicólogo gracias a ti porque tú viniste un año te acordarás a dar psicología al hospital psicología clínica a las higienistas dentales y uno se hizo psicólogo cuando acabó la guerra de dos años se hizo psicólogo gracias a ti porque influía ese entusiasmo lógicamente esa es la oportuna pero el cidad sigue muy grande yo intento sugerirlo porque precisamente ya digo repito esto es que lo tengo en el alma por eso digo que el magisterio si tuviera que suprimir mis títulos el último que diría por favor no me lo toquen es el de magisterio porque enseñar a los niños enseñar a los niños primero es de una enorme responsabilidad y en segundo lugar es de una eficacia tremenda porque el maestro yo alguna vez en años anteriores cuando yo era psicólogo de colegios yo empecé siendo psicólogo escolar tenía de vez en cuando reuniones con los maestros y a los maestros yo siempre les hablaba y les decía y les decía además de enseñar debéis tener en cuenta de que sois educadores os guste o no os guste puede ser que alguien y alguien me lo lleve a decir a mí no me pagan por educar a mí me pagan por enseñar lo cual me parece de una herejía enorme si yo fuera el jefe de este tío yo diría pásate a jardinero y deja ese trabajo es decir os guste o no os guste vuestros alumnos no solamente tienen en cuenta lo que enseñáis sino que os tienen en cuenta como yo lo llamo sujetos de internalización sujetos de introyección uno de los o sea dinamismos que llamo estructurantes de la persona humana empiezan desde muy pronto en la vida casi desde recién nacidos pero sobre todo cuando se entra en la fase del juego y del lenguaje jugar los cachorros de los mamíferos juegan hemos visto en los reportajes a los leoncitos recién nacidos y a los tigres y a los animalitos o los mamíferos como juegan eso es instintivo eso es genético el ser humano el cachorro humano también juega pero ojo el cachorro humano tiene un cerebro tiene un plus que va más allá y que lo que hace es precisamente interactuar en su cabeza con los objetos que él internaliza y con esos objetos que él internaliza él habla y ahí es donde hace bueno estoy recordando en estos momentos a un gran a un gran psicólogo a un neuropsico no neurólogo pedagogo y psicólogo fue Vygotsky 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 fue además entre paréntesis fue un poco como no sé yo diría el padre ideal de otro de uno de los grandes de la neurología contemporánea que es Luria 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 el ruso que es uno de los padres de la de la neurología contemporánea Luria Vygotsky fue digamos uno de los maestros uno de los padres digamos así ideales de Luria y Vygotsky observaba a los niños pequeños y decía fijaros los niños muy pequeños cuando juegan siempre hablan en moda alta es decir juegan hablando en moda alta gritan chillan y juegan y mueven sus muñecos o lo que sea porque además hay una fantasía esto los animales no lo tienen o sea un niño coge este boli y lo transforma en un avión en un plis plas y va al avión y hace así lo transforma esta capacidad imaginativa esto es típico del cerebro humano el cerebro de un tigre el cerebro de un cachorro de un tigre no ni de un mono ni de un simio esto no lo hace esto lo hace el cachorro humano el mamífero humano lo transforma y esta este diálogo esta conversación decía Vygotsky observaros ahora que ese niño ya tiene un año más y sigue jugando sigue jugando pero apenas se leó oye hablar sigue hablando sigue conversando con sus juegos o sea él sigue dialogando con lo que tiene en su cabeza ¿no? un añito más no se le oye pero sigue jugando y juega haciendo los mismos gestos y haciendo los mismos movimientos o sea él sigue hablando pero ¿dónde está el lenguaje? lo ha internalizado ese niño está hablando interiormente consigo mismo o si se quiere con los objetos que él ha internalizado muchos de esos objetos los llamaríamos los sus otros yoes unos yoes que él ha metido dentro de él y que él con ellos conversa y habla y ese diálogo entre él y sus otros yoes eso le proporciona la capacidad de darse cuenta de ser consciente este fue uno de los hallazgos de Digosky Digosky estuvo olvidado porque la ideología comunista le dio palo y lo metió en los archivos no lo castigó no lo metió en la cárcel aparte de esto que el pobre Digosky murió de tuberculosis a los 34 años creo que fue de manera que no hubo no hubo ni tiempo de meterlo en una cárcel ¿por qué? porque al hablar de conciencia estaba hablando de ¿cómo diría yo? de espiritualidad de espiritualidad cuando yo cuando yo aquí menciono la espiritualidad no estoy hablando de religiosidad es decir el cerebro humano el cerebro humano imagina construye sueña y digamos y adquiere el sentido de la belleza y entonces digamos ese ese sentimiento que invade a un ser humano contemplando una naturaleza oyendo una sinfonía de Beethoven o contemplando un cuadro las hilanderas de o cuadro de las meninas de Galázquez ese estado de ánimo ese sentimiento de trascendencia a eso le llamamos también espiritualidad ¿bien? no sé yo voy disparando por ahí yo te quería comentar porque tú me lo has comentado a veces de que tú gracias a este estado religioso como vosotros pero que hubo un cambio radical en tu vida y a mí me parece muy interesante que expliques ese cambio de paradigma que paso el paso del mito y la ciencia o el mito y la ciencia juntos o el mito por un lado y la ciencia por otro o al revés ¿cómo explicas todo eso? claro cuando hablas de mito te estás retiriendo al aspecto religioso hay un hecho uno de esos hechos que que también son inouvidables para mí yo siendo estudiante en Roma siendo estudiante yo ya era religioso y era sacerdote llevaba a mí me ordenaron sacerdote en el año 1960 en Barcelona y después de dos años si, fueron dos años de ejercer en un colegio en un seminario más bien a mí siempre me colocaron en seminarios a dirigir a la dirección en seminarios vale me mandaron a estudiar psicopedagogía a Roma los pontificios que ya aquello fue una lotería aquello fue como si eso como si tuviera caído el primer número de la lotería para mí para mí aquello fue un premio extraordinario y lo digo a posteriori después de los años que han pasado aquellos años fueron yo estuve entre los 62 y los 65 estuve en Roma especializada y dentro de lo que era la psicopedagogía yo hice clínica psicología y clínica bien yo tengo muchos recuerdos como podéis imaginar pero hay un hecho hay una anécdota aparentemente insignificante pero que para mí tuvo un impacto cierto día el profesor era el profesor de pedagogía y además era el decano de la facultad este hombre cuando acababa las clases bajaba del estrado y entonces los alumnos éramos internacionales me llevaba un centro internacional había gente de todo el mundo y ya lo sabíamos inmediatamente nos levantábamos de nuestros pupitres de nuestras sillas y formábamos porque yo digo un charco alrededor de este hombre porque este hombre cuando bajaba del estrado se transformaba en un ser muy poco político en un ser crítico muy crítico y recuerdo una anécdota en una de estas ocasiones en el santoral de la iglesia católica hay un santo un santo que fue una gran novedad cuando lo canonizaron un santo adolescente un chaval de 15 años santo Domingo Sabio y Domingo Sabio Domingo Sabio fue un alumno de San Juan Bosco y que destacó por sus virtudes erólicas y tal y más allá y acabó en los altares bien este hombre se llamaba Don Pietro Braido ya muerto por cierto Don Braido hombre como no va a morir si ya yo entonces ya era mucho más mayor que yo Don Braido yo tengo un recuerdo inmoral de este hombre por moviando la sensatez y la sabiduría la sabiduría la sensatez y la sabiduría y este hombre dice dice ¿vos acordáis de Santo Domingo Sabio? Santo Domingo este chico cuando estaba adonizando pronunció esta frase ¿qué cosas más hermosas veo? y poco minutos después falleció y este hombre nos miró y dijo ¿qué os parece? dice este chico en su biografía fue un niño desnutrido padeció hambre cuidado estamos a mediados del siglo XIX 1850 en torno más o menos por ahí un momento en que socialmente Europa Italia entra en fase de industrialización entra en fase de crisis agrícola y hay una una fuga una huida del campo hacia las grandes ciudades en el norte de Italia el campo va hacia grandes ciudades pensemos en las dos grandes ciudades del norte de Italia Milán y Turín en Turín estaba San Juan Bosco San Juan Bosco empezó a recoger aquellos chicos adolescentes aquellos chavales que venían del campo montó un centro un colegio su primer centro primer colegio y entre aquellos chicos estaba este San Juan Bosco venía del campo era un chico desnutrido y voy a recordar padecía tuberculosis ese chico seguramente llevaría años con fiebre encima y además la medicina de aquel entonces claro ese chico ya en sus últimos momentos en sus últimos años o en su último año la fiebre ya no sería una febrícula pero ese chico tendría yo pienso estaría con 39 de temperatura ese chico ya tenía una temperatura una fiebre y que es lo que la medicina sugería cuando había fiebre quería decir que había una infección y la infección se traducía en que tenías mala sangre lo que había que hacer era una buena sangría entonces a este chico le aplicaron varias veces sanguijuelas o sea lo que es la sanguijuela es un gusano que se diera la piel y ves que el gusano se va se va hinchando se va hinchando porque de sangre va chupando la sangre del individuo y tal y entonces el practicante o el médico que está observando cuando ya entonces ya con la misma mano las desapega las quita y ya está ya está ya está la sanguijía entonces Don Braido nuestro nuestro profesor de pedagogía nos dijo ustedes nos hablaban de ustedes ustedes que están estudiando ahora las bases biológicas del comportamiento humano nos venían tres profesores de la de la facultad de medicina de de Roma venía un especialista en sistema nervioso venía un endocrino o sea sistema hormonal y venía un genetista o sea los tres niveles las tres áreas que son determinantes en la conducta humana eh y nos daban entonces dice ustedes ahora están estudiando las bases del comportamiento las bases biológicas del comportamiento humano que como estaba el cerebro de Domingo Sabio de este chico ¿qué le pasa al cerebro cuando está en las condiciones cerebrales que tenía Domingo Sabio? el cerebro está desorganizado el cerebro está desorganizado o sea hay visiones eh hay o sea el cerebro eh navega digamos navega por donde claro el cerebro en esa navegación caótica utiliza los elementos culturales que tiene almacenados ¿no? y en un ambiente muy religioso yo casi bien que místico que se vivía en aquel centro en aquel colegio eh entonces él en punto de muerte eh que cosas tan hermosas leo o sea ese chico estaba estaba en un trance en un trance de muerte pero el cerebro en vez de transmitirle dolor le transmitía en ese momento imágenes agradables lo cual fue naturalmente interpretado en que ese chico tenía ahí a las puertas del paraíso del cielo abiertas y estaba haciendo la gran transición dejado el cuerpo y el alma pasada eh al cielo eso entonces claro cuando yo recuerdo eh cuando yo recuerdo esto me digo ostras ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que nos quiso decir el decano? ¿qué es lo que nos quiso decir? nos quiso decir que de transición al más allá de eso lo que sucedía es que el cerebro como se comprueba tantas y tantas veces un cerebro averiado un cerebro deteriorado ese cerebro funciona mal eh y el mal funcionamiento del cerebro pues se transforma pues en en imágenes locas esquizofrénicas en en visiones eh como los sueños ¿no? los sueños se trastocan todo y no hay una lógica eh entonces aquí sucede algo parecido ¿no? y eh esto yo lo he pensado muchas veces porque para mí tuvo mucho impacto yo recuerdo que para mí esto tuvo mucho impacto claro aquí se plantean varios esto son unas reflexiones posteriores posteriores reflexiones que yo he hecho posteriores ¿no? y es eh aquí se plantea el tema del dualismo el alma y el cuerpo el alma y el cuerpo eh eh en fin sabemos que la iglesia la religión eh y aún ciertos sistemas ciertas ideologías filosóficas y no filosóficas eh todavía eh están jugando con el dualismo de alma y cuerpo ahora bien según toda todo lo que en fin la ciencia nos va enseñando todo lo que la ciencia va va digamos abriendo paso abriéndose paso eh pues la realidad es que ese dualismo es falso no hay un dualismo no hay un alma y un cuerpo lo que hay es un punto de partida puramente biológico y esa biología eh evoluciona eh evoluciona y llega un momento en que la complejidad es de tal complejidad digamos así que esa complejidad piensa esa complejidad piensa y esa complejidad que piensa se llama cerebro ¿ok? ¿ok? ahora aquí tendríamos yo tendría que aquí hablar un poco sobre los orígenes es decir como en un principio pues también otra cosa también quería decir yo en realidad cuando hablo de este tema cuando hablo de esta anécdota siempre digo que el profesor el profesor fue en realidad un aguafiestas el profesor Pietro Braido no sé si él lo pretendía pero fue un aguafiestas un aguafiestas en el sentido de decir de decir aquí no hay ninguna trascendencia aquí no hay ninguna transición a un mundo más allá aquí lo que hay es un cerebro un cerebro que está agonizando y que en sus últimos extertores pues se expresa se manifiesta de esta manera pero aquí lo único que hay es una materia una materia viva que dentro de pocos momentos se va a descomponer y va a dejar de existir va a dejar de existir como materia viva yo empleo la palabra aguafiestas claro que en la historia hay otros aguafiestas de más envergadura yo estoy pensando por ejemplo pues en gadileo por ejemplo estarás pensando muy bien me has echado una mano pensemos que allá en el siglo XVI pues fue en el siglo XV mil cuatrocientos mil cuatrocientos largos Galileo Galileo pues digamos le dio a la religión le dio el gran disgusto el gran disgusto que le dio fue que la tierra no es el centro del universo y además lo demostró con matemáticas no fue una idea no fue una parida no fue una butat sino que fue con matemáticas porque Galileo era un matemático era un geómetra trabajaba siempre con números y demostró antes que él un poquito antes que el copérnico en Polonia ya dio a entender algo de esto Galileo lo ratificó y fue más adelante y después de Galileo bueno y sabemos que en fin que la tierra ya no es el centro más adelante vino vino Freud vino Freud y Freud nos dio la paliza Freud nos dio la paliza porque dijo es que ni siquiera sabemos quiénes somos cómo somos los seres humanos quién soy yo y no sé si fuéramos por la calle ahora y preguntáramos a la gente que va por la calle oye ¿usted quién es? solamente la pelú diría ¿pero usted qué se ha querido? ¿usted qué sabe? ¿yo qué soy? no sé y había alguien que diría soy torero había otro que diría yo soy español otro diría hoy día nosotros dirían yo soy catalán subrayado no faltaba más es decir te saldrían con lo que llamo fragmentos de su identidad pero ¿qué hay detrás de eso? ¿quién soy yo? ¿quién soy? y ahí Freud y con él después una nube y ya un aporte de psicólogos y de neurólogos después porque después ha venido la neurología ratificando y mejorando y controlando mejor algunas de las afirmaciones de Freud y han venido a decir están veniendo a decir exactamente lo mismo ostras ostras o sea que la Tierra ya no es el centro del universo y después exacto y después nos viene nos viene el nos viene el barbudo el barbudo llamado Charles Darwin y Charles Darwin nos dice nos dice señores ¿de dónde vienen ustedes? hay un tópico que dice Charles Darwin Darwin dijo que veníamos que el hombre viene del mono falso bueno viene del mono pero no es exacto es un tópico un tópico que se plantea un plan de chiste incluso por ahí venimos de una ameba de una célula de una digamos de un ser de una célula de una célula esas células que la biología todavía hay células de esa clase las llamadas cianobacterias se llaman las ¿cómo se llama? eurobacteria las porcariotas las porcariotas y las eucariotas las porcariotas ¿qué son las porcariotas? las porcariotas son los primeros las primeras células los primeros seres vivos que nos han que nos han que han existido y de esto hará unos de esto hará unos vamos a decir unos dos mil o tres mil millones de años apareció en la tierra apareció la vida y apareció la vida por azar también estas son otras de las cosas que suscitan mucha polémica por puro azar entre las muchas posibilidades que hubo una de ellas fue que una serie de elementos químicos se combinaran entre ellos se asociaran y dio lugar a un ser vivo minúsculo que para verlo habría que haber utilizado lentes de muchos aumentos y aquello se empezó a multiplicar porque estos primeros seres se multiplicaban por dipatición eran inmortales no podían morir llegó un momento en que dos o tres de estos primeros seres se unieron entre ellos y dieron paso a un ser más complejo la llamada eucariota y la eucariota es un ser vivo más complejo pero que no se divide no se reproduce por multiplicación partiéndose en dos y después en dos y después en dos y después en dos y así al infinito eso fue la primera la primera parte esta segunda parte ya no es así en esta segunda parte la eucariota tiene ya un ADN completo con un núcleo y empieza a multiplicarse a reproducirse de una forma distinta y que es lo que consigue con eso con eso aparecen los vegetales y aparece la vida compleja los organismos y aparece el ser humano a través gracias a la célula llamada eucariota la célula eucariota dio paso pero atención a esto dio paso a una vida múltiple variadísima complejísima que cosa más compleja que la vida entrar en un bosque y ver la complejidad del bosque la multiplicidad de la vegetación y después los animales desde los insectos desde las hormigas desde las arañas los pájaros las serpientes y después los ciervos leones tigres todos los animales que mal esto fue la célula eucariota dio paso a esta nueva situación y el ser humano y el ser humano por eso digo que nuestro punto de partida mal que les pese a algunos señores el nuestro punto de partida es puramente biológico en un primer momento fuimos mamíferos y el mamífero se fue haciendo más complejo aparecieron los antropoides aparecieron los simios aparecieron los llamados los monos en sus diversas ramas en su multiplicidad y en esa árbol que se multiplica en sus ramas de repente en una de esas ramas aparece un ser que ya no va a cuatro patas sino que va a dos patas ostras un ser que ya no necesita sino que se que se levanta eso cambia radicalmente la situación porque de un ser terrestre que mira al suelo se transforma en un ser que mira en el horizonte esto ya es un cambio total y absoluto y sigue evolucionando salieron varias varias especies humanas o sea la especie humana no fue única la especie humana son varias especies humanas y sobrevió una la llamada el homo sapiens y nosotros venimos somos somos sapiens venimos del sapiens pero la vida es eso ahí detrás no hubo nadie no hubo ningún arquitecto no hubo ningún diseñador que dijera ahora sí ahora más allá que manejara el ordenador y fuera dando órdenes y tal nada absolutamente las cosas fueran funcionando así Darwin fue el que estudió ese proceso y dijo señores el que se adapta el que se adapta sobrevive tira adelante el que no se adapta caputa ese individuo se va ese individuo desaparece y el homo sapiens se adaptó mejor que el Neandertal que fue otra raza humana el Neandertal hay multitud de razas humanas en España ahí tenemos en Burgos tenemos en Burgos la la catedral del Neandertal ¿no? y bueno pues esto es lo que me interesa decir como punto de partida a partir de ahí ese cerebro humano con más de en estos momentos se considera el último estudio que se ha hecho sobre el cerebro humano nos dice ha sido una inglesa una investigadora inglesa entonces nos lo dijeron en el curso de Santander ¿te acuerdas? sí nos dijeron que se creía que el cerebro humano tenía unos cien mil millones de neuronas cada neurona puede tener mil, dos mil otras mil conexiones por lo tanto el número de conexiones multiplicado por cien mil millones de neuronas echemos cálculo son trillones de conexiones pues bien el último estudio nos dice que no son cien mil millones de neuronas en nuestro cerebro en nuestro cerebro hay no sé si son unas ciento treinta o ciento cuarenta mil millones de neuronas esto es monstruoso esto es monstruoso y todo esto está interconectado está interconectado y esta interconexión es la que produce digamos el comportamiento o sea el comportamiento humano es y el comportamiento en general cuidado el comportamiento también de los animales es el resultado de un cerebro incluso los insectos tienen su cerebro y el cerebro y el insecto se mueve y las hormigas lo mismo es decir que la realidad la realidad es esa es decir que una neurona una neurona de nuestro cerebro en morfología y en fisiología es lo mismo que la neurona de un gato de un perro o 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 es la misma la neurona no cambia por ser humanos la neurona no es diferente lo que se lo que cambia es esto que se multiplica por miles de millones y ahí entonces la situación se se crea se crea una telaraña de interacción por eso decimos que el cerebro es un sistema pero es un sistema de sistemas todo está en interacción todo está en interacción un cliente mío tuvo recuerdo tuvo un ictus tuvo un un fallo en la zona occipital en la zona occipital tenemos el control de la vista el control de la vista lo tenemos en lo que se llama el córtex la corteza la corteza occipital está aquí detrás está aquí detrás ahí están los núcleos que controlan que controlan la vista que controlan el tamaño de las cosas el color de las cosas el movimiento las distancias todo eso todo eso lo captan lo captan nuestras neuronas del córtex occipital y después hay otras neuronas que lo que hacen es montar el puzzle montar el rompecabezas y entonces aparece la silla aparece la mesa aparece la ventana aparece el ser humano aparece todo pero todo eso digamos es una construcción que realiza nuestro cerebro y una construcción que además llega se transforma en construcción abstracta construcción abstracta cuando el neandertal o el el primer homo sapiens empieza a dibujar en las paredes de las cavernas tiene el modelo delante de él él tiene un ciervo lo está viendo y lo está copiando está dentro de una caverna está iluminado seguramente con 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 hachas de estas enredidas ¿no? y allí está dibujando ¿qué es lo que dibuja? él está dibujando lo que tiene en la cabeza y eso se llama abstracción él tiene el modelo un modelo de ciervo un modelo de bisonte un modelo de ser humano un modelo de hombre un modelo de mujer lo tiene en la cabeza y eso lo expresa lo está expresando él interacciona bien yo he dicho antes otra cosa también que es muy importante y es que la famosa célula eucariota trajo la vida en su multiplicidad en su variedad y trajo la muerte ese ser humano con un cerebro con un cerebro que pinta que tiene abstracción y que pinta y que dibuja ¿qué le pasa cuando se encuentra cuando ve la muerte cara a él? inexplicable pero ese hombre sueña tiene sueños y el hombre primitivo cuando sueña sus sueños no son los sueños que nosotros sabemos que son imágenes construidas cerebralmente el hombre primitivo cuando sueña está sueñando en seres reales que existen en otro sistema de vida que existen en otro lugar y entonces ante el tema de la muerte ante el tema de la muerte el hombre primitivo el hombre neandertal se queda asustado pasmado se queda y entonces imagina que ese ser no ha muerto definitivamente sino que es trasladado a otro y entonces ahí encontramos los depósitos de cadáveres de de la antropología lo que estábamos Tapuerca y todos esos sitios Tapuerca por ejemplo Tapuerca además yo recomiendo mucho a los que me oigan si tienen la oportunidad de visitar Tapuerca porque es un centro mundial en estos momentos es un centro mundial de antropología antropología humana y antropología de vida porque la cantidad de huesos de animales pero después también hay un fondo donde están huesos de seres humanos y ahí han sacado ya una serie de cráneos y de escaletos que algunos se han podido reconstruir en buena parte el ser humano tiende tiende a es lo que llamamos digamos que empieza a mitificar hay una película fabulosa que yo creo que todos la mayor parte de los que no solamente de los poquitos que estamos aquí sino los que nos puedan ver y escuchar que es año 2001 una 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 odisea una odisea del espacio una odisea la película una odisea del espacio bien yo creo que estoy de acuerdo sintonizo con todos los expertos en cine y con todos los amantes de las buenas películas que la primera secuencia de esta película esto es de lo bueno 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 de lo mejor que se ha podido hacer en cine cuando dos jaurías por así decir dos manadas de antropoides entran en combate entran en combate luchan y y a uno de ellos uno de ellos tiene la gran ocurrencia la ocurrencia es en el suelo hay huesos coge un hueso y lo transforma en la primera arma de combate en el primer instrumento de combate y con aquella arma ¿no? consigue derrotar a la otra horda a la otra horda de antropoides que huyen y se escapan y ellos se quedan ¿y qué se le ocurre al guionista de la película? a continuación es como si dijéramos primera chista de inteligencia y a continuación inmediatamente con una música solemnísima preciosa ¿no? se ve un cohete interespacial que cruza el espacio en la música de fondo y aparece también algo misterioso una especie de monolito que parece que irradie que tenga un algo especial ¿no? y que es el símbolo de la inteligencia humana es la inteligencia humana de ahí de ese instrumento de guerra de combate y de muerte el ser humano ha llegado a construir un un cohete un instrumento digamos de una ingeniosidad verdaderamente que eso era impensable el ser humano eso si funciona así entonces claro caer en la cuenta de todo esto nos lleva lejos también nos lleva lejos es decir a medida la ciencia ha ido avanzando los mitos es decir aquellos hombres que pensaron que estos seres que los cadáveres eran cadáveres pero había algo más que seguían viviendo seguían viviendo y las culturas todas las culturas humanas todas las culturas humanas se ha creado una mitología a través de la cual se crea un origen de la humanidad que es que ya no es como yo la he explicado sino que es ya puramente imaginaria y que viene de muy lejos y que de alguna manera justifica o digamos da un principio a la vida al universo al ser humano distinto de lo que nos dice la ciencia pero es que en aquel entonces y a lo largo de los años no había otra cosa pero a medida la ciencia ha ido avanzando los mitos las religiones han ido retrocediendo claro aquí hay mucha tela y tendríamos esto de allí para otra de allí para otra de allí para otra sesión porque ahora tendríamos que dedicarnos un poco a hablar del mito los mitos en realidad abreviando intentando abreviar el mito en general nos transforma en seres superiores nos transforma en seres superiores es decir cuando en el caso del niño Domingo Sabio Domingo Sabio dice que cosas más hermosas veo él está lo que está diciendo es mi alma mi alma donde existe mi yo verdadero mi yo verdadero es mi alma mi alma y el yo es lo mismo se traslada a otro lugar y seguirá viviendo para siempre la inmortalidad seguirá viviendo para siempre la inmortalidad ¿qué es lo que dice un niño ¿qué es lo que dice un niño cuando abraza a su mamá cuando se agarra a su madre ¿qué está diciendo? le está diciendo tú eres mía mi mamá es mía para ese niño el mundo el mundo el universo el universo es lo que toca y lo que toca es la madre y sus pechos donde va a succionar y va a tener alimento en realidad el niño cuando está mamando la escena típica la escena ya tópica del bebé que se mamanta ¿cuál es? está está chupando del pezón de la madre y la mirada ¿dónde está la mirada del bebé? está mirando la madre con unos ojos así está mirando así me está chupando la visualización el contacto decimos que ahí surge brota un mecanismo universal inherente a la condición humana que llamamos deseo desear desear somos seres deseantes la definición la dio un gran curioso por Spinoza que dijo por primero bueno no sé si el primero que somos seres deseantes desear y el deseo digamos ha gestado ha gestado la vida somos seres deseantes y en tanto en cuanto deseamos pues nos vamos promocionando vamos avanzando en la vida naturalmente lo deseamos ¿qué es lo que deseamos? lo deseamos todo y eso es lo que nos da el mito el mito nos lo da todo nos da seres como dioses ¿qué es lo que nos da y bajo a tierra? porque estoy hablando del mito como religión y estos días estamos hablando de nacionalismos ¿qué es lo que nos dice el nacionalismo? ¿qué es lo que dijo Hitler a sus paisanos alemanes sois los mejores sois como dioses vosotros estáis en el Valhalla el Valhalla es el paraíso de los dioses germanos ¿no? vosotros raza aria vosotros estáis destinados a regir el mundo y el universo pues los alemanes se lo querieron si nos metieron en un follón señores esto es para terminar ya con para dar que pensar ¿no? en estos momentos estamos pensando y diciendo claro no solamente ya yo he dicho Hitler ¿no? pero ¿qué les decía Mussolini a los italianos? la Roma imperial la Roma imperial y en realidad todas todas las construcciones de la época de Mussolini son construcciones romanas o sea que reproducen el tipo clásico las columnas o sea las construcciones la urbanística propia del imperio romano ¿no? y qué es lo que les dijo Franco ¿eh? qué es lo que les dijo Franco a los españoles ¿no? sois los mejores sois el marquillo de herejes sois sois el número uno para la iglesia católica habéis descubierto el mundo habéis dado la vuelta al mundo la raza hispana ¿no? ¿eh? esto es ¿no? y así fue capaz fue capaz de llenar varias veces la plaza de oriente aclamándolo cantando el carasor con las manos arriba ¿no? es decir los mitos los mitos son también las grandes trampas son también las grandes trampas son los grandes engaños ¿no? y entonces hay que ir con mucho cuidado porque cuidado estoy diciendo también que en estos momentos en este país a una comunidad de este país le está pasando lo mismo somos los mejores y como somos los mejores nos independizamos ahí os quedáis vosotros que no sois capaces ¿no? esto y bien y voy a poner punto final porque naturalmente parece que los mitos dejan que desear pero yo digo que si no hubiera mitos tampoco estaríamos aquí es decir que gracias a los mitos y el deseo implícito que está en el mito hemos llegado a tener la cultura que tenemos esto daría pie para otra charla que la haremos ¿eh? como quieras la haremos esa charla quiero dejar claro que yo no soy de los que digo que los mitos hay que liquidarlos no hay que considerarlos ¿no? en su justa medida y digo que la felicidad el sentido de la vida está en un combinado entre la ciencia ¿eh? y el mito que yo llamo social el mito social ¿eh? el mito social es el ser humano como protagonista es decir en la medida en que yo me sensibilizo hacia el ser humano más allá de todo nacionalismo de toda frontera en la medida en que yo asumo al ser humano como sujeto de una religión pero sujeto humano sujeto humano de cualquier país de cualquier cultura de cualquier raza ¿no? en esa en esa esa misma medida ¿eh? yo por ahí voy bien y al mismo tiempo la ciencia conocer saber indagar porque saber saber y conocer nos ayuda también a saber quiénes somos y a dónde vamos colorín colorado colorín colorado este cuento se ha acabado seguiremos con nuestro queridísimo Antonio Matáis en la próxima sesión y antes quiero simple solicitaros que vamos a recoger medio millón de firmas a través del blog ya os pondremos en tanto en cuanto de que hay que acabar con las clases políticas y pedir pedir urbi et orbi de que hay que acabar con la clase política renovándola cada ocho años no que se queden ahí toda la vida sino que se renueven o sea no estoy acabando con los partidos sino que se renueven por favor que cambien todas las estructuras y que cambien cada ocho años igual que cambia el presidente de los Estados Unidos que cambien todos y que vengan otros y así creo que si esto se consiguiera acabaríamos con muchas corrupturas bueno ya nos veremos en el próximo vlog no es de acuerdo no es de acuerdo no es de acuerdo